Ya, uff, Euge, que programa el día martes, grato ambiente laboral, a ver, que tiene, póngame la graf. Fuerte, ay, 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 fuerte discusión en el congreso luego que se aprobara la lectura de la declaración del 73 contra Allende. Fuerte, la idea de la conmemoración de los 50 años no era como unir el país, ¿cierto?, como sanar la herida, como darnos la mano y como ya, como tratar de mirar hacia el futuro, pero esto ha sido un desastre, pero de principio a fin. Fíjense, hay imágenes de lo que ha sido el congreso hoy en la mañana, Pancho Rego lo habló en la mañana. Usted, Andrés, estuvo allá, ¿no? A ver, Andrés, ¿qué pasó? A ver, ¿qué es lo que... No, quedó en la embarrada. ¿Quedó en la embarrada? Sí, cuando se inicia la sesión... ¿Qué hizo Luis Cuello? ¿Ah? ¿Qué hizo Luis Cuello? No, no sé qué hizo. Pero te puedo decir lo que yo vi, porque yo estaba allí presente. Cuéntanos, por favor, y que la gente se entere qué pasó en el congreso hoy día. Yo hoy día fui a presentar un proyecto de ley con unos diputados, que lo anuncié acá, y lo había dicho que iba a ir el martes 22, centro izquierda principalmente. Centro izquierda, sí. Y iniciando la sesión, las sesiones inician como a las 10 de la mañana. ¿10 de la mañana? 10 de la mañana. Aprovechando de que habían llegado los parlamentarios más madrugadores, que habían sido los parlamentarios de derecha, se le presenta inmediatamente un proyecto de acuerdo, y en este proyecto de acuerdo se le solicita al presidente hacer distribución. ¿Por qué usted le había llegado todavía, no? ¿Ah? ¿Viste? Yo sabía que le había decir. Había llegado y llegó con Carmen Scherz. No, yo los vi pasar, los vi pasar. ¿Quién le había... 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 No, 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 no. No, no, había que apastrarla con el saco de dormir. No, parece que está medio cortelis. No, no, pero había una... No, 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 no era una... Ya, 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 ya. A ver, a ver, a ver, ya, ya, muchachos, ya, 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 Andrés, por favor. Perdone, 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 perdone. Se presentó un proyecto de acuerdo, ese proyecto de acuerdo es pedirle al presidente que por medio del Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura distribuya gratuitamente el proyecto de acuerdo que se aprobó el 22 de agosto de 1973, que es este proyecto que habló Pancho en un comienzo y que yo se lo repliqué al inicio del programa, ya, y eso estalló un desorden en... Perdón, la idea de usted era que el Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura entregaran... El proyecto de acuerdo es pedirle al presidente que por medio del Ministerio de Cultura y por medio del Ministerio de Educación distribuyan gratuitamente el proyecto de acuerdo que se aprobó hace 50 años atrás, este mismo día. El 22 de agosto, perfecto, lo que habló Pancho Reguil. ¿Qué es lo que habló Pancho? ¿Y el propósito de eso era...? Y ese fue un proyecto de acuerdo que promovió el Partido Republicano y creo que dos diputados UDI, eran 10 los promotores y se procedió inmediatamente a la votación. Y como había una mayoría de derecha en la sala... Ahí te ponen por allá las cosas, ¿no? Y, bueno, ese fue el proyecto de la derecha. Y inmediatamente se aprobó y quedó un desorden. Se aprobó, se aprobó. Se aprobó y quedó inmediatamente un desorden. ¿Se aprobó entregar este ya...? Sí, salieron todas las bancadas, yo estaba en la sala ahí donde hacen las conferencias de prensa, y salieron todas las bancadas, la bancada del Partido Socialista, salió la gente que... el Partido Republicano... El que madruga dio en la ayuda, ya. Y hicieron sendas, declaraciones con respecto al tema. Ahí empezó todo... ¿Qué pasa, Gonzalo? Iván, Iván, yo sé por qué lado va a ir Iván. Esto ya me tiene completamente tostado, ya es... Déjenme poner una encuesta, CADEM. ¿Cuál? Yo las tengo todas, ¿cuál quiere? Prioridad 1, prioridad 1, 13 prioridades. Seguridad nacional. Prioridad 2, la lista de espera en salud pública, está de acuerdo conmigo con un drama. Prioridad 3, reforma de pensiones. Prioridad 4, crecimiento económico y empleo. El ministro Marcel tiene más deuda ahí que... Prioridad 4, construcción de vivienda donde me toca directamente, aprovecho para dar un saludo a la dirigente del Comité de Seguridad de Mastar el juez, protestando por la inoperancia total del Ministerio de Vivienda. Prioridad 4, el caso convención. Plan, convenciones, fundaciones. 5, crisis de avisapres. 6, pacto fiscal. 7, elección de la nueva constitución, así como durmiendo. 8, 50 años. Y 9, panamericanos. Entonces, yo sinceramente le pediría a toda la clase política, a toda entera, que por un minuto, por una semana, por un mes, traten de acoplar sus prioridades, las prioridades que todas las encuestas, no solo estas, están mostrando. ¿Hasta cuándo van a seguir con el tema de los 50 años? ¿Hasta cuándo van a seguir con el tema de los 50 años? ¿Hasta cuándo van a seguir con el tema de la justicia? Déjeme, pero déjeme terminar, si no son excluyentes, pero es que todo el día. ¿Hasta cuándo van a seguir con la nueva constitución? Ahora salió un manifiesto firmado por Hernán Larraín, todos diciendo que el país se derrumba, si no se... Por favor, pero es que, es que, o sea, no hay otras prioridades. No tienen capacidad... ¿Deja medir en la misma línea? No tienen capacidad de caminar y mezclar chicles. Si la gente necesita respuesta a la salud, a la educación, a la delincuencia, estamos todavía hablando de esta cuestión. El problema es que efectivamente, Iván, la gente está hasteada. ¿Pero hasta cuándo? Porque lo que estamos viendo es la realidad. Metámonos un poquito en temas que son relevantes para la gente que no está viendo la casa. Pero si hay un ISAPRE cuatro meses más se cae un ISAPRE, seguro. No, no, amigo, son 2.7 millones de personas que al día de hoy están en lista de espera. Hay 10.000 personas que fallecieron los primeros cuatro meses de este año esperando atención. Este gobierno aumentó las suspensiones de cirugía específica, temas que le afectan de verdad a la gente. De 13.500 a 17.500. Entonces, cuando la gente nos ve debatiendo sobre esto y seguimos pegados en lo mismo y el gobierno se aferra a esto porque es lo único que tiene pasar mal del desastre de gobierno que están viviendo, la gente que dice, váyanse todos a la cresta. Cambio el canelo. No, no, no. No, 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 no. Francisco, Francisco, Francisco. Yo entiendo que Pancho, evidentemente, el tema no le resulta cómodo y quiere desviarlo hacia otra problemática. Sin embargo, yo, sobre este tema en particular, me gustaría debatir sobre una idea que tuviste al principio del programa porque si bien es cierto yo tengo diferencias profundas y estratégicas con el gobierno Allende. No, con táctica, no estrategica, con el gobierno Allende. No, es estratégica. Ah, muchachos. Claro, está a favor de las... Muy interesante. Una diferencia estratégica. Sin embargo... Sin embargo... Sin embargo... Sin embargo, compañero... De hecho, te respeto, fíjame, es Catalina Pérez? Es... A ver... Es Catalina Pérez? ¿Qué? ¿Resucitó? ¿De qué? ¿Por mi? ¿Pero resucitó Catalina Pérez? Ya, siga por favor. Para seguir entonces, aclarándola, si bien es cierto tengo profundas diferencias estratégicas y tácticas con el gobierno de Allende, creo que no se pueden dejar pasar ciertas cosas como la que dijiste al principio, intentando jugar al empate o justificando, me imagino, el golpe de Estado, diciendo que durante la Unidad Popular una violación sistemática de derechos humanos, yo creo que es conflictivo en tanto, no, no se lo dijiste tú, en tanto yo creo que no hay mucho debate, al menos en el mundo de la discusión teórica y legal sobre los derechos humanos, sobre qué significa sistemático, y tiene que ver no solo con la repetición de los hechos, sino que con la participación u omisión del Estado en esos hechos mismos, es decir, en la Unidad Popular no hubo ni una TINA ni una CNI que llevó adelante actos de tortura, desaparecimiento forzado de personas, secuestro, exilios forzados, etc. Eso no ocurrió, entonces, por favor, o sea, por favor, si puede explicar, si usted refiere a sistematicidad, porque yo no conozco a ninguna organización de derechos humanos internacional que te diga, así como se pasó con la dictadura de Pinochet, que hubo violación sistemática de los derechos humanos en la Unidad Popular. Quiero que damos una pasadita por acá. Bueno, fue lo que dijiste para contestar. Juan Pablo, a ver. Sí, bueno, creo que precisamente esta acción del republicano, uno de los extremos, ¿no? Es precisamente, como dije al principio, profundizar, con la UDI, profundizar este clima de crispación en este momento que sabemos que es sensible. Es sensible porque podemos discutir las posiciones políticas de las causas, pero hay algo que no se puede discutir y que no admite discusión, que son los hechos concretos que están establecidos por la justicia, que fueron las violaciones a los derechos humanos y el quiebre institucional de la democracia. Eso no se puede negar. Y aquí la quebrada elegí. Y en segundo lugar, me parece un poco tragicómico que sea, digamos, sector de la derecha tan carepalo, de decir, oye, hablemos de los temas importantes, cuando los temas importantes, por ejemplo, que acaban de mencionar como salud, históricamente se han negado a aprobar, por ejemplo, reformas como el auge, que hoy en día, ¿cuántas enfermedades han sido tratadas por el auge? La derecha históricamente se ha negado a aquellas políticas públicas en donde se establece la presencia del Estado con mayor fuerza para las políticas sociales. Y después les gusta venir a sentarse, a tomarse la foto, cuando decimos que Chile en los últimos 30 años ha superado la pobreza. ¿Y por qué ha superado la pobreza? Precisamente por la mayor presencia del Estado. A ver, ya voy a ir para acá. A ver, Juan Pablo, te quería decir algo. Sí, hay una pregunta que dejó en el aire, Iván, y me gustaría tomarla, porque pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? En los 50 años, ¿no? Hoy en la tarde, el presidente del Cuerpo de Generales y almirante de la Defensa Nacional, un general en retiro de nombre Álvaro Guzmán, envió una carta al presidente Gabriel Boric en la moneda, ¿sí? Y voy a ser muy breve, pero hay una parte relevante de la carta que me gustaría compartir. Dice esta carta, No podemos quedarnos en un silencio culposo ante tanta agresividad y denostación a las fuerzas militares y policiales que efectivamente tuvieron participación, aunque no buscada ni deseada, en el quiebre institucional del año 1973. Pareciera que el señalado quiebre lo hubiesen llevado adelante unilateralmente las fuerzas armadas, olvidándose que sus causas jamás se generaron en los cuarteles. Ejército de Chile a 50 años de ocurrido el golpe militar, no un quiebre institucional, no un pronunciamiento, un golpe militar. Bombardearon la moneda con personas adentro, bombardearon a Chile. A 50 años no hay verdad, no hay justicia, no sean cara dura. Ex militares y actuales militares, representantes del Ejército de Chile y las fuerzas armadas y de orden, ellos y ellas son responsables de tortura, de muerte, de asesinato. ¿Hasta cuándo con el pacto de silencio? Esa es la pregunta que yo quiero dejar. ¿Hasta cuándo con el pacto de silencio? Por miles de chilenas y chilenos, sobre todo niños, niñas y jóvenes embarazadas, que fueron asesinados y torturados en Chile. ¿Hasta cuándo el pacto de silencio? Dejeme decir una cosa, dos cosas. Nadie podría estar en desacuerdo con lo que usted acaba de decir. ¿Sabe cuál es el problema? Que ustedes están en el gobierno. Ustedes lucharon para estar en el gobierno y la función de estar en el gobierno es gobernar para dos cosas. Resolver los problemas de las personas y abrirle oportunidades. Toda esta discusión que han tenido ustedes, excesiva, el manoseo de los derechos humanos que hicieron ahora. ¿Manoseo? Sí, que han hecho ahora. ¿Manoseo? ¿Ese es el verbo que quiere ocupar Iván? Que su gobierno hizo. No sea irresponsable. Su gobierno. Yo de ti espero un poco más. Bastante más. ¿Le digo por qué? No puedes usar manoseo para hablar de muertes de personas y de derechos humanos. Manoseo lo que ha hecho el gobierno. Iván, por favor, de verdad. Déjeme contarle. El gobierno del presidente Boric, su presidente, viajó con un violador serial. Presidente de todos los chilenos. Viajó con un violador serial de los derechos humanos. Piñera. ¿Ese le parece a usted sano? ¿O me va a decir que ahora que no era violador serial? Piñera. ¿Era violador serial o no era violador serial? Piñera, claro. Ah, y viajó con su presidente. ¿Eso no se llama manosear los derechos humanos? Dígame, contésteme. Es muy irresponsable, Iván, lo que acaba de decir. ¿Se llama manosear o no? El dolor de miles de chilenos lo está dejando por el suelo. A ver. Te estás burlando de miles de chilenos y chilenos. No, yo no voy a quedar en esa trampa, Iván. ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? Que su presidente se ha dado tantas volteretas que hasta incluso usó los derechos humanos para hacer política barata. Eso es lo que hizo su presidente. Hablemos en serio. Cuando hablemos en serio, ningún problema. Y como es... Y ahora, no, me ha contestado el punto. Y como son incapaces de resolver los problemas de las personas, que son los que yo leí... ¿Por qué son incapaces? Porque la derecha no deja gobernar. Usted habla de gobernar y no deja gobernar. Usted tiene el presupuesto, tiene la seremía, tiene los ministerios. En vez de estar robando con las fundaciones y se dedicaran a esto, podrían avanzar un poco más. A propósito de las fundaciones, son los gobiernos regionales que tienen 78% de los casos de... De convenio, así es, por favor. Muchachos, muchachos, el programa está muy caliente el día de hoy. Necesito solo ahora mis auspiciones porque tengo temas más. Al regreso...